Aplausos Aplausos La doctora Iraima Capriles procede en estos momentos a dar lectura al documento que será firmado para los fines de este acto, por los representantes de los partidos participantes y por los testigos, su eminencia reverendísima, Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo Primado de América, Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente de la Confederación Dominicana Unidad Evangélica y el doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral. Con el debido permiso de la mesa directiva y de los presentes, me permito leer el pacto por una campaña electoral basada en propuestas. El partido revolucionario dominicano PRD, con su sede principal, establecida en la avenida doctor Enrique Jiménez Moya, número 14, bellavista de esta ciudad, representado en el caso de este pacto, por los señores, ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez, titular de la cédula de identidad y electoral, número 001-0081-496-1, candidato presidencial. Licenciado Orlando Jorge Mera, titular de la cédula de identidad y electoral, número 001-009565-7, secretario general. Y licenciado César César Cedeño Ávila, titular de la cédula de identidad y electoral, número 001-08-3279-1-7, jefe de campaña. El partido de la liberación dominicana PLD, con su sede principal, establecida en la avenida independencia, número 89, Gascue, de esta ciudad, representado por los señores, licenciado Danilo Medina, titular de la cédula de identidad y electoral, número 001-007-8278-8, candidato presidencial. Doctor Reinaldo Pared Pérez, titular de la cédula de identidad y electoral, número 001-007-6067-1, secretario general. Y licenciado Francisco Javier García, titular de la cédula de identidad y electoral, número 001-0148-137-2, jefe de campaña. El partido dominicanos por el cambio, D por C, con su sede principal, establecida en la Luis F. Tomén, número 252, en Sánchez, Quisqueya, de esta ciudad, representado por los señores, ingeniero Rafael Eduardo Estrella Vireya, titular de la cédula de identidad y electoral, número 031-0031-564-1, candidato presidencial. Licenciado Manuel Rafael Oviedo Estrada, titular de la cédula de identidad y electoral, número 001-1190182-3, secretario general. y Roque A. Espaillat Tavares, titular de la cédula de identidad y electoral, número 031-0032-626-7, jefe de campaña. Y el partido Alianza por la Democracia, APD, con su sede principal, establecida en la Benito Monción, número 10, Gascue, de esta ciudad, representado por los señores, doctor Maximiliano R. Puig Miller, titular de la cédula de identidad y electoral, número 001-017-0363-5, candidato presidencial. Doctor Carlos Luis Sánchez S., titular de la cédula de identidad y electoral, número 001-0524254-9, secretario general. Y doctor Onofre Rojas Gómez, titular de la cédula de identidad y electoral, número 055-00187-38-9, jefe de campaña. Suscriben el siguiente pacto por una campaña electoral basada en propuestas. Considerando que importantes sectores de la vida nacional han expresado la necesidad, más que sentida por el pueblo dominicano, de que la campaña electoral se celebre y culmine en un ambiente de concordia, respeto, tolerancia, armonía y civilidad. Considerando que es responsabilidad fundamental de los candidatos presidenciales de los partidos políticos dominicanos propiciar la instauración de un clima pre y post electoral que evite la confrontación y la violencia que permita a las autoridades elegidas iniciar los planes de desarrollo que necesita el país. Considerando que en la reunión que antecedió a la firma del presente pacto, en presencia de representantes de los signatarios del mismo y de los testigos, el presidente de la Junta Central Electoral presentó un informe sobre la ejecución del cronograma electoral regresivo de cara a la celebración de los comicios del próximo 20 de mayo de 2012, el cual fue recibido satisfactoriamente por los presentes. Considerando que durante el periodo electoral, ninguna agrupación o partido político podrá usar frases ni emitir conceptos por cualquier medio de difusión, contrario a la decencia, al decoro y a la dignidad de las agrupaciones o partidos adversos o a sus candidatos, en tal virtud, por las razones precedentemente expuestas, los suscribientes de este pacto han convenido lo siguiente. Primero, los signatarios y sus representantes se comprometen a no obstaculizar las actividades que celebren las distintas organizaciones políticas, a no destruir la publicidad de sus adversarios y a impedir por todos los medios a su alcance cualquier acto de violencia en las actividades proselitistas y respetar los símbolos y colores de los partidos. Segundo, los signatarios, en nombre de las instituciones y las agrupaciones políticas que representan, acuerdan mantener durante su campaña un discurso y la utilización de un lenguaje caracterizado por propuestas que no fomenten el odio, las rencillas y las reacciones violentas de su militancia, sobre todo a través de los medios de comunicación social. Tercero, los candidatos y las instituciones políticas que los sustentan convienen no proclamarse vencedores e instruir a sus simpatizantes para que no se produzcan celebraciones de la victoria antes de que se hagan públicos los resultados oficiales por parte de la Junta Central Electoral y a su vez se comprometen a aceptar los resultados anunciados por esta. Cuarto, los firmantes convienen en presentar todas sus quejas, sugerencias y recomendaciones respecto del proceso electoral por ante la instancia o las instancias que correspondan, independientemente a que hagan uso del derecho a la libre expresión e información en el interés de obtener la respuesta que legalmente corresponda en tiempo oportuno. Quinto, los signatarios convienen en impulsar para su aprobación en el curso del presente año el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, sometido por la Junta Central Electoral, así como el proyecto de ley orgánica de régimen electoral, presentado también por la Junta Central Electoral y elaborado con la colaboración de la Organización de Estados Americanos, OEA, los cuales se encuentran en el Congreso Nacional, procurando siempre el mayor consenso de los actores políticos y sociales. Sexto, la Junta Central Electoral, por las vías institucionales correspondientes, mantendrá informado a los partidos y candidatos sobre el discurrir de los hechos relacionados a este pacto y si se presentaran situaciones que ameriten una evaluación o revisión del mismo, se invitará a consulta a los candidatos inscritos y se adoptarán las medidas legales correspondientes previa ponderación de las propuestas formuladas. Séptimo, los signatarios aceptan de mutuo acuerdo, como testigos de este pacto, por una campaña electoral basada en propuestas, al Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Número 001-008053-0, Presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. A Monseñor Agripino Núñez Collado, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Número 031-0109-656-2, Rector Magnífico de la Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra, así como al señor Fidel Lorenzo Merán, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Número 001-1133-192-2, Presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, y la Junta Central Electoral, representada por su presidente, Dr. Roberto Rosario Márquez, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Número 001-01-66569-3, hecho y firmado de buena fe, en la sede de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santo Tomás de Aquino, en tantos originales como partes signatarias de este convenio, así como para cada uno de sus testigos, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 30 días del mes de marzo del año 2012, a ser firmado por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez, candidato presidencial, licenciado Orlando Jorge Mera, secretario general, licenciado César Cedeño Ávila, jefe de campaña, por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por el licenciado Danilo Medina, candidato presidencial, el doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general, licenciado Francisco Javier García, jefe de campaña, por el Partido Dominicanos por el Cambio de Porcé, el ingeniero Rafael Eduardo, estrella Vireya, candidato presidencial, licenciado Manuel Rafael Oviedo Estrada, secretario general, roque a España Tavares, jefe de campaña, por el Partido Alianza por la Democracia, doctor Maximiliano Puig, candidato presidencial, doctor Carlos Luis Sánchez, secretario general, doctor Onofre Rojas Gómez, jefe de campaña, y como testigos ya mencionados, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, monseñor Agripino Núñez Collado, Fidel Lorenzo Merán, y por la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez. Gracias. 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 Gracias.